Te miro a los ojos, y entre tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado. Que ese es el pequeño, al que yo hago nado, y que se dormía, tan pronto en mis brazos. Y que se reía, al mirar al cielo, y cuando rezaba, se ponía serio. Sobre ese madero, veo aquel pequeño, que entre los doctores, hablaba en el templo. Que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos, de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llamaba Jesús. Ese mismo hombre, ya no era un niño, cuando en esa boda, le pedí más vino. Que dio de comer, a un mille de gente, y a pobres y enfermos, los miró de frente, y rió con ellos. A quienes más quiso, y lloró en silencio, al morir, su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás, a tu padre eterno. Duérmete pequeña, duérmete Patricia, que ya te he entregado, todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Gracias. 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 Gracias.